A ver si me sale, hoy tuve clases de francés avanzado, a ver, escute, 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 s'il vous plaît, la prochaine chanson est dédiée à tout l'agriculteur qui lutte pour la terre contre Monsanto. Gracias a mi profesora que está por ahí, grande corazón. Y bueno, en mi país siempre hay fiesta, hermano. Para ti que cultivas campo, para ti que cultivas sueños, para ti que con tus manitas recoges el alimento, para ti es que elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay muchos luchando al tiempo. Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. ¡Vámonos! ¡Bambuquillo! ¡Colombiano! ¡Qué triste que tengo el alma porque crecí en esos campos Los mismos que por decreto hoy están aniquilando No entienden que somos todos los que salimos perdiendo Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será? Que sangre inocente no corra más ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será? Que sangre inocente no corra más ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar ¡Vamos ahí! ¡Cómo me duele el color de la carajo! ¡Sí, señor!